La máscara vectorial recorta el contenido de la capa y existen tres formas para crearla. Vamos con la primera y la más sencilla y es trabajar en parte de la imagen. Vamos aquí al menú capas, activamos la capa, me dirijo al menú capa, máscara de vector y vamos a descubrir todo. Se ha creado una capa o una máscara dentro de la capa. Nos dirigimos a ilustrador, copiamos el contenido que nosotros querramos hacerlo, como máscara, voy a poner control C, me voy a Photoshop y voy a poner control B. Vamos a elegir trazado y damos clic en OK. Brutal. La segunda forma es trabajar todo sobre la capa. Activamos la capa, otra vez menú capa, máscara vectorial y escondemos todo. Dentro de Photoshop existen dos formas para trabajar los vectores y la primera es con polígonos y la otra es con una forma personalizada. Me voy a dirigir al rectángulo y con clic y arrastrar voy a crear este rectángulo y automáticamente se nos va a abrir el panel de propiedades. Aquí tranquilamente puedo hacer menos ancho o más ancho. Mira lo que está pasando aquí, la máscara, pero si quiero darle redondez a las esquinas, yo puedo elegir por ejemplo 200 píxeles y automáticamente se me va a redondear. Adicional a esto puedes llenarle con un color, trabajar sobre el trazo y darle algún tipo de remate. Esto es fenomenal. Y vamos con la tercera forma que a mí me gusta muchísimo y es trabajar con una forma personalizada de esas que vienen dentro de Photoshop. Me voy otra vez a capa, máscara vectorial y vamos a poner descubrir todo. Debajo de las herramientas poligonales tenemos la herramienta de forma. En forma, en la versión 2020 viene agrupado por diferentes carpetitas que me gustó muchísimo trabajar con el león y ahora con clic y arrastrar presionando la tecla de Shift puedo crear este león que está aquí. Presiono la barra espaciadora, voy a moverme un poquitito, presiono la barra espaciadora, clic y arrastrar y ahora presiono Shift suelto el mouse y ahora suelto el teclado y mira lo que se ha dibujado aquí y es efectivamente esta máscara vectorial. Ahora, para editarla, tienes la herramienta de selección y la herramienta de selección directa o la taja de teclado es la tecla A. Vamos con la primera opción. Si pones Control-T, por ejemplo, clic y arrastras desde una esquina puedes hacerla más pequeña y también puedes mover la máscara vectorial. Si te gustó el cambio, simplemente presionas la tecla de Enter. Pero también puedes trabajar sobre el vector con la herramienta de selección directa. Voy a dar un clic fuera de la forma, voy a dar un clic ahora en el trazado y puedo tranquilamente moverme sobre ese nodo y volverlo a editar. Control-Z una vez y una segunda vez. Ahora me voy a dirigir sobre la máscara vectorial que está en la parte derecha y voy a poner clic derecho y vamos a ocultar esa máscara vectorial. Otra vez la vamos a activar de nuevo. Otra forma para ocultarla es en el menú ventana y vamos a poner propiedades. Tenemos el ojito aquí para ocultar y para desocultar. Si estás en el menú de propiedades, te invito a que puedas probar con las opciones de decalado y de densidad para que puedas ver qué otras opciones más creativas se te pueden ocurrir. Vamos a poner en 0 y en 100 estos valores. Clic derecho otra vez a abrir la máscara vectorial y podemos borrar tranquilamente el vector que está ahí. Voy a poner Control-Z y para cerrar esto, clic derecho, tranquilamente puedes rasterizar esta máscara vectorial y convertirla en una máscara de capa. Mi deseo ferviente es que practiques este curso completo de máscaras en Photoshop porque las máscaras se convierten en la base para crear grandes y espectaculares fotomontajes que por cierto, muy pronto estará siendo una saga completa que te volará el cerebro. Por lo que te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para no perderte ningún capítulo de esta saga. Nos vemos pronto. Chao.